En el nombre de Jesús, Amén, nuestro prevenecador por aquí, Aleluya, 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 den un aplauso a Cristo, desde los fuertes que se prepara Dios, desde los más fuertes que estar a Cristo, alabado sea el nombre poderoso de Jesús, es para mí un año un placer, mi mamá, estar aquí en esta casa, recuerdo que la última vez no tenía el plato, ¿se recuerdan? Que en mí no había plato y gracias a Dios estamos colgados, Amén. Hay una palabra de parte de Dios que yo sé que nos va a bendecir, de una manera poderosa, que Dios les diga a la pastora, que Dios les diga a los líderes en general, Aleluya, a los niños también. Esto es lo que usted esté conmigo en el libro de Hebreo, capítulo 2, verso 1. Hebreo, capítulo 2, versículo 1. Su hermano Darwin José Aria, evangelista por la misericordia de Dios, nos congregamos en la iglesia Alca de salvación de calle Medio de Aina, pastor y ministro José Faval, un hombre de Dios. Amén. Hebreo, capítulo 2, verso 1. Y por ser ella, la poderosa palabra del Señor la vamos a leer bajo la dominión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y del Espíritu Santo. Amén. Fija así la palabra del Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atentamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos denicemos. Amén. Venga a subirme en su asiento y vamos a adorar al Señor. Padre, a su producto, gracias. Gracias, Señor, por esta ofrendidad. Gracias, porque tú no ha permitido estar aquí. Gracias, Señor, porque tus palabras son fieles y tus palabras son verdaderas. Padre, adócranos, que tus palabras son míos, nos renuncie en esta noche. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Quiero predicar con el tema, el peligro de la distracción. Díganle bien el tema. Gloria a Dios. ¿El tema cómo es el tema? El peligro de la distracción. Díganlo otra vez. El peligro de la distracción. Un chismas fuerte. El peligro de la distracción. Ese es el tema que vamos a predicar en esta casinote. El peligro de la distracción. ¿Y qué es la palabra peligro? Situación en la que existe la probabilidad de amenaza o vocación de que ocurra una desgracia o un contratiempo. Ese es un peligro. Pero la palabra distracción es un término usado para describir una deviación de la atención. ¿Cómo es? Una deviación de la atención. Aleluya. Por parte de un sujeto cuando éste debe atender a algo específico. ¿Lo veas a mi timbre? Aleluya. El peligro de la distracción. Ese es el tema. ¿Y por qué quiero predicar con este tema, el peligro de la distracción? Porque estamos viendo que el enemigo como tal está trabajando para distraer al pueblo de Dios. El enemigo está usando sutileza para distraer al pueblo de Dios. De manera que a veces nos estamos distrayendo dentro de la misma congregación. A veces nos estamos distrayendo en los servicios. Oh, gloria a Dios para siempre. Y eso es lo que el enemigo quiere. ¿Por qué? Porque el día que usted se distrae, cuando se le está dando una enseñanza, usted va a ser probado por enseñanza que se está dando. Y eso es lo que el enemigo no quiere. El enemigo no quiere, aleluya, que usted atienda, que usted atienda la palabra de Dios. El enemigo no quiere, aleluya, porque el día en que usted atienda a la voz de Dios, el día que usted atienda a la palabra de Dios.